Parece que fue ayer La primera vez que yo te vi Tú estabas tan guapa y no me parabas de sonreír Y no sé qué pudo ser lo que me hizo pensar Que tal vez tú y tú nos podríamos ver Septembre, síguenos, nos podemos ver Septembre, síguenos, nos podemos ver Septembre, síguenos, nos podemos ver U-la-la, u-la-la, u-la-la U-la-la, u-la-la, u-la-la Síguenos, nos podemos ver Síguenos, nos podemos ver Gracias.